Distancia entre dos puntos, para calcular la distancia entre dos puntos, le voy a llamar porque me da la gana, x0 y 0, x1 y 1, ¿qué hago? Correcto, esto es pitácora, esto es la hipotenusa de un triángulo, ¿cuánto mide esto? Esto mide x1 menos x0, ¿y esto cuánto mide? x1 menos y0, entonces sería x1 menos y0 al cuadrado, más y1 menos y0 al cuadrado, la raíz, ¿sí o no? Siempre va bajando el siguiente, ¿lo ve o no lo ve? x0, 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 ya estoy aplicado porno, esta es que no voy a hacer ni un ejemplo, o lo hago para ti que luego con la calculadora no, ¿qué distancia hay entre el punto 1, 3? eso es lo que tienes yo callo te llevo la cabeza que yo por lo menos no supo en la química por no llegar a dos pero esto fue en el de disoluciones en todo esto disolución mirame que distancia entre esos dos puntos 41 días 4 menos 1 41 días como donde es para acá ahora distancia punto recta yo no voy a explicar de donde sale ya el año que viene no lo voy pero no voy a explicar de donde viene para tener la distancia entre P y R tienes que tener la recta en forma como implícita cambio de signo y la que está todo en un lado y el punto en forma de punto y tú te coges y dices arriba sustituyo el punto x0 y 0 de mi mamá en la reina y la valor azul que ahí vas a tener y abajo que no me mira el tío vamos a ver yo salía que no me excuse que mire José aquí cuando no tengo nada me bajo el siguiente hago un estricto y tú te quedas mirando por abajo te estoy escuchando como te quita la ropa no no tengo nada entonces bajo el 8 el menos 8 me lo hago con este y con lo que me des bajo el 8 y con lo que me des bajo el 8 baja al menos 8 el 8 me refiero a ti pues me va a volver a la calculadora y ahora abajo pone el vector directo A cuadrado más B cuadrado por ejemplo el vector directo esto no es el módulo el módulo el módulo es rayado por ejemplo la recta 3x menos 2y más 4 igual a 0 y el punto 2, 3 2, 3 que 2, 3 son los mismos números para no ligarte a ti que eres un poquito más tú sabes para no ligarte esa está celebrando descubrir tu planeta entonces me queda menos 32 y los extraterrestres están ahí más 3x esperando están escondidos no estoy viendo donde descubrir están ahora súper preocupados entonces sería menos 32 pero se lo iba a coger el vitro y no voy para arriba yo paso